¡Hora de ponerse serio! ¡Sorpresa! La vida. La vida es un juego. La vida es una aventura. ¡No, no! ¡Nada de eso! La vida es un eterno. Ser el hermano de Yorel, mi hijo. Hay que acostumbrarse. Difícil como la vida misma. El hermano de Yorel. Nuevos episodios. Lunes, 8.30 de la noche por Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡El ganador! Chocolino. Alimenta la chispa de tu imaginación. Chocolino Challenge. Subite. Spinblade New Generation. El desafío comienza. Spinblade Alta Performance. Cuerpos de metal. Gira a alta velocidad. Con turbo al sabor. Spinblade y sus campos de batalla. Son tritois. Llegan tiempos oscuros. ¡Ciudadanos de dulce! ¡Iremos a la guerra! La Tierra de U se prepara para su batalla más importante. ¿Qué deparará el futuro? La Guerra de Goma. Hora de aventura. Nuevos episodios. Domingo 2 de la tarde. Por Cartoon Network. También podés descargar gratis la app Cartoon Network Go. Y ver los nuevos episodios primero. Canto uno, dos y tres. Este es mi poder. Y si no lo puedes creer. Muéstrame tu poder. Canto uno, dos y tres. Este es mi poder. Y si no lo puedes creer. Muéstrame tu poder. No tengo mucho miedo a la suciedad. Por eso siempre limpio con felicidad. Soy buena en matemáticas. Me va muy bien. Por eso haciendo cálculos. Yo soy el rey. Tirado todo el día mirándote ver. Me ensucio cuando como. Parezco un bebé. Me gusta andarte estudo en la calle también. Pero soy un gran padre cuando debo ser. Canto uno, dos y tres. Este es mi poder. Y si no lo puedes creer. Muéstrame tu poder. Canto uno, dos y tres. Este es mi poder. Y si no lo puedes creer. Muéstrame tu poder. Nadie sabe mi nombre. Soy hermano de Llorer. Soy muy creativo. Un buen amigo también. Como mucho aguacate para ser más fuerte. Mi cabello es muy loco. Peinarlo es una suerte. Cuento dramas en mi mente que le voy a hacer. Tengo un pájaro verde que se llama Mortimer. Y aunque soy bajita siempre me vas a ver. Combatiendo al mar. Gran guerrera quiero ser. Canto uno, dos y tres. Este es mi poder. Y si no lo puedes creer. Muéstrame tu poder. Canto uno, dos y tres. Este es mi poder. Y si no lo puedes creer. Muéstrame tu poder. Es la hora de los héroes. Arriba, arriba, abajo, abajo, atrás, adelante, atrás, adelante, patada, puño. Co-co-co-como breaker. Ok, KO, seamos héroes. Por CineCartoon. También puedes descargar la app gratis de Cartoon Network Go y ver los últimos episodios. Osvaldo ya está listo para un nuevo episodio. ¿Cierto, Osvaldo? Osvaldo. Osvaldo, nuevo episodio. Jueves, por Cartoon Network. Vámonos. Tu cara luce asquerosa. Ok, ya casi. Un poco a la izquierda, ahí. ¡Hola! Unikitty. Pegadoras. Ok, ok. Aún tengo tiempo. Unikitty. 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 ¡Gracias!